Bienvenidos a este canal dedicado a la Santa Morte. En esta ocasión, veremos qué color de veladora o vela debes poner este fin de año para atraer cosas positivas del siguiente o alejar cosas negativas. Así que ve por lápiz y papel y preste atención porque repasaremos qué color de vela o veladora puedes encender según tu signo zodiacal y cómo prepararla. Así que comencemos. El color de las velas y veladoras ideales para fin de año de acuerdo con los signos zodiacales son Aries color dorado, Tauro color azul claro, Géminis color amarillo, Cáncer color blanco, Leo color naranja, Virgo color rosa, Libra color azul, Scorpio color rojo, Sagitario color lila, Capricornio color marrón, Acuario color verde, Pisces color gris. Aries color dorado, Tauro color azul claro, Géminis color amarillo, Cáncer color blanco, Leo color naranja, Virgo color rosa, Libra color azul, Scorpio color rojo, Sagitario color lila, Capricornio color marrón, Acuario color verde, Pisces color gris. Ahora veamos cómo preparar tu vela o veladora para fin de año. Para empezar, esta vela o veladora que pongas para despedir el año debe estar acompañada de una vela o veladora blanca y una negra. La negra será para absorber todas las energías negativas y la blanca para proyectar positividad. Así que la vela o veladoras blanca, negra y la correspondiente a tu signo zodiacal las deberás preparar de la siguiente manera. Primero, toma en cuenta que antes de prender estas velas o veladoras el 31 de diciembre, deberás limpiarlas, consagrarlas y dejarlas en el altar a la santa 24 horas antes de prenderlas. Ahora veamos cómo consagrar la vela o veladora para año nuevo. Como primer paso, debes limpiar tus velas o veladoras. Para limpiarlas, puedes utilizar un algodón mojado con agua, alcohol, esencia de la santa muerte o alguna otra esencia, agua bendita o agua de rosas, o con lo que tengas a tu alcance o disposición para limpiarlas. Para limpiarlas, lo harás siempre con la mano derecha y de la base hacia la mecha. Posteriormente, tienes que consagrar estas veladoras. Para consagrarlas, puedes utilizar aceite de oliva, aceite de coco, loción de la santa, agua de la santa, perfume de la santa o algún otro elemento que usaste para limpiar previamente la veladora. Pero para consagrarla, lo harás del pabilo o mecha a la base y dando vueltas a la derecha a la vela o veladora. Posteriormente, debes intencionar esta vela o veladora. Para ello, puedes ponerle esencia o polvos de acuerdo a tu petición, para traer dinero, para conseguir trabajo, para abrir caminos, para alejar personas, para quitar envidias, en fin, eso dependerá de ti. Una vez hecho lo anterior, le pondrás un poco de tu perfume o loción. Después agarrarás la vela o veladora con ambas manos. Te pondrás enfrente de tu altar a la santa y dirás lo siguiente. Ya no eres vela ni cera, eres cuerpo y alma de y dices tu nombre. A continuación, le pides a la santa con tus palabras que esta vela o veladora te sirva para que en el nuevo año llegue a ti lo que estás pidiendo o para que se vaya, eso que quieres alejar de ti. Para prender la veladora tienes que hacerlo con cerillos de madera y jalando el cerillo hacia ti, siempre con la mano derecha. Finalmente pones la veladora en tu altar. Si no tienes altar, la colocas en el lugar de tu preferencia. Gracias por haber visto este video, deja tus preguntas en comentarios y que la santa muerte tiene tu vida de bendiciones.